Sobre las 5 de la tarde en Pizarro, cabecera municipal de Bajo Baudó, alrededor de 400 indígenas provenientes de las comunidades de Buenavista y Unión Pitalito, se tomaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal como protesta a lo que, según ellos, llaman olvido estatal. El alcalde de Bajo Baudó reprochó esta vía de hecho, puesto que los líderes indígenas dicen no dialogaron, ni mucho menos hicieron llegar peticiones por escrito al despacho. Se presentó un acto violento, un verdadero acto de terrorismo por parte de algunas comunidades indígenas, especialmente las del río Docampadó en el municipio de Bajo Baudó, donde irrumpieron en la Alcaldía Municipal sin establecer ningún tipo de comunicación previa con las autoridades municipales y destruyeron los ventanales, vidrios de la fachada principal de esta edificación. Cabe anotar que no hubo ningún tipo de petición donde las comunidades indígenas manifestaran de manera previa inconformidades o algún requerimiento que hubiera lugar para hacer algún tipo de aclaraciones. Yo quiero poner de conocimiento público que la Administración Municipal y la mayoría de la población del Bajo Baudó rechazan de manera categórica estas vías de hechos, estos actos terroristas, porque ese es el término que hay que utilizar, porque no hubo ningún tipo de comunicación para uno enterarse de qué tipo de requerimientos o de necesidades quieren los indígenas que se les aclaren. Las autoridades custodian a esta hora la Alcaldía Municipal para evitar otros desmanes.